Morena y sus aliados van con todo por la reforma electoral y pretenden convencer a priistas y algunos panistas para alcanzar mayoría calificada. Hay más puntos negativos que positivos y la alerta es una centralización del Instituto Nacional Electoral con los respectivos daños a la democracia. Entre lo positivo está el ahorro en salarios y la reducción al financiamiento a los partidos políticos. El presidente López Obrador estima que se generarán ahorros anuales por casi 50 mil millones de pesos entre la desaparición de los institutos electorales así como la reducción de los diputados y senadores federales, pero se requiere una mayoría calificada porque es una modificación a la Constitución Federal que impactaría a los 32 estados. Entre los puntos negativos se prevé centralizar las decisiones políticas. En un principio el número de diputados locales y regidores serían definidos por la federación. Por ejemplo, los municipios con menos de 100 mil habitantes solo tendrían un regidor, reduciendo la pluralidad. También serían menos diputados y el único criterio es el ahorro del sueldo. Solo habría legisladores plurinominales. Todo sería de representación proporcional. No habría distritos y las designaciones serían por listas de partidos. Sobre la desaparición de los institutos electorales estatales, se busca convertir al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería la única autoridad electoral en el país absorbiendo las funciones de los organismos locales. El ejemplo sería la desaparición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Habría elección de funcionarios electorales. Estos serán elegidos por los ciudadanos, pero serán los partidos y el gobierno federal quien haga las propuestas antes. Eso es negativo porque puede llegar gente que no está preparada. En el recuento, las cuestionadas elecciones de 1988 significaron un parteaguas en la vida política nacional. El control de las elecciones por parte del gobierno federal se eliminó. En la década de los 90 del siglo pasado se aprobaron cuatro reformas que incidieron en que el gobierno se fuera retirando de la organización de las elecciones. Aquellas reformas las promovieron los que habían perdido y los movimientos sociales. Ahora la reforma que se pretende en el Congreso de la Unión surge del partido de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso representa el peor retroceso. Aunque haya ahorros en el gasto federal y estatal, podría salir cara esa reforma. El partido en el gobierno quiere más poder. Para Quiero TV, Mario Muñoz.